Laureanova Yenilla Lanz nació en 1870 y murió en 1936. Fue un escritor, periodista, sociólogo e historiador. Fue uno de los principales representantes del pensamiento positivista venezolano. Cuando es adolescente comienza a dedicarse de lleno al periodismo y a la escritura. En 1911, en el mes de octubre, es marcado uno de sus momentos más especiales. Porque publica dos ensayos que se encuentran entre los textos más importantes de su obra. Los cuales suscitan una verdadera revolución en las ideas históricas y políticas del momento. Y estas obras son El Gendarme Necesario y La Guerra Independencia fue una guerra civil. Fue uno de los primeros en señalar el carácter de guerra civil implícito en la contienda contra los españoles. Por la independencia, la teoría del caudillismo, el carácter local del proceso independentista venezolano. Confrontado con el de otros países de América Latina. Y el papel que jugaron los partidos históricos en el siglo XIX republicano. También alcanzó un lugar prominente en las primeras décadas del siglo XX. Como ideólogo y apologista del régimen dictatorial de Juan Vicente Gómez. Sus investigaciones, obras, libros dejaron una huella en los principales espacios académicos del país. Su pensar configuró un nuevo paradigma que cambió las nociones de la historia venezolana.